El terror en los videojuegos ha evolucionado muchísimo a través de los años, trayendo consigo diferentes formas de mantenernos inmersos en el ambiente, ya sea con nuevas tecnologías, técnicas poco usuales y sobre todo con historias envolventes, pero seamos sinceros, mucho del terror moderno ha recaído en la mediocridad, confiando en screamers baratos, sustos previsibles y poca imaginación en cuanto a la narrativa. Pero calma, antes de que defiendas a tu saga favorita, quiero que le des una oportunidad a un juego del pasado que causa de ese terror que recorre tu espina dorsal y que además viene del estudio responsable de Elden Ring. Cuando el estudio era muy joven obviamente, Kwon, un juego de lejano 2004, exclusivo de Playstation 2 de horror de supervivencia, nos presenta terror asiático de una manera implacable. Y lo interesante de Kwon, es que no siempre puedes ver el horror en si, o lo que te acecha, es de ese terror que siembra estratégicamente lo angustiante para causar ansiedad y que junto a su soundtrack, te dará pesadillas inevitables. Además de que cuesta 42 mil pesos en Ebay, por la joya perdida que es, ya te imaginaras de que estamos hablando. Y bueno, quiero que te prepares muy bien, porque esta noche te voy a narrar la historia completa de este juego perdido junto a su lore, uno que es bastante inusual. Así que sin más, prepárate ese café y tráete a tu Michi, porque yo soy Alex Player One y ya comenzamos. Nos encontramos en el periodo Heian, una época extraña para la historia de Japón en general, pues aunque Heian significa paz, tuvo sus momentos críticos, ya que el poder se estaba gestionando por debajo del agua, haciendo creer lo contrario al pueblo. Y en medio de aquellos conflictos de gobierno del Japón antiguo, brillaba la época dorada de la literatura japonesa y por ende, la historia de Cuon se sitúa aquí, pues la ficción que era escrita combina perfecto con lo que jamás quisieras que se hiciera realidad hablando de terror, demonios, fantasmas y maldiciones que aterraban a más no poder. Y lamento decirte que este relato que estás por escuchar por tu cuentacuentos favorito, sí que se hizo realidad. Y dice así. Querida Utsuki, estaré afuera un tiempo, visitaré aquella mansión de la que tanto se habla. El dueño afirma que está maldita y necesita mi ayuda. Yo creo que ese señor solamente tiene mucha imaginación, pues una vez vio a una rata y pensó que era una criatura del inframundo. Pero bueno, como sea, no estaré afuera mucho tiempo. Cuida del santuario en mi ausencia, no olvides cuidar a los gusanos de seda y sobre todo, cuida a Kurea. Me preocupa su salud. Atentamente, Doman. Esta es la historia de Utsuki y Kurea, dos hermanas que como pudiste escuchar en la carta, su padre de nombre Doman fue a ayudar a una mansión que parece ser presa de sucesos extraños. Es conocida como la mansión Fujiwara, nombre de la familia que él habita, y Doman es un reconocidísimo exorcista que los Fujiwara contrató. El señor Doman ya los había ayudado antes, pero cuando vieron que tenía deseos de aprender más sobre energías oscuras, lo expulsaron de inmediato. Pero este es un llamado desesperado. El caos abruma a este hogar y saben que Doman es el único que puede hacerse cargo de ello, es el mejor en lo que hace. Él ya ha tardado más de la cuenta en volver, así que sus hijas deciden investigar para averiguar qué sucede, y pese a que Kurea está enferma. Mira nada más ese rostro pálido, hay que protegerla. En la puerta se topan con un sello de seda de lo más peculiar, una invocación hecha por la familia para mantenerse a salvo. Al cruzar, el viento se muestra inquieto mientras el silencio es insoportable, pero no tarda mucho para que este último se ve interrumpido por unos cánticos que hielan la sangre. Kurea se ofrece a investigarle primero, así que de momento vamos a acompañar a Utsuki en este viaje. Y déjame decirte que desde el minuto uno, las cosas se ponen muy muy raras. Utsuki, al dar unos cuantos pasos, sufre de un mareo terrible, uno que la desconcierta por completo, y pon mucha atención porque se pone muy interesante, pues este lugar tiene concentraciones de energía negativa por doquier, y esta energía contiene venganza, asesinato y rencor. Al cruzar por estos lugares, entrarán en un estado de vértigo y será complejo poder avanzar. Así que nos presentan la meditación, una actividad que debe hacerse con completa calma para diluir el vértigo y continuar. Otra cosa bastante interesante y llamativa son los guardados del juego. Estos son llamados ritual de limpieza y consisten en enviar un pequeño barco de papel con una vela encendida a un cuerpo de agua. La verdad, eso da bastante paz durante la partida, y además, los barcos de papel significan resistencia. Y ya como último dato en cuanto a jugabilidad, quiero destacar el manejo del personaje, ya que es muy Resident Evil 3, y me encanta porque ese tipo de movimiento de cámara genera mucha más incertidumbre a la hora de explorar. Pero bueno, en cada rincón yacen cadáveres, y unos gemelos curiosean entre este olor a muerte, escapando si sienten nuestra presencia. Pero más temprano que tarde, se postran frente a una puerta mientras cantan. De ellos, proviene aquel canto que te va a perseguir cuando vayas a dormir, y lo peor es que un camino de sangre nos guía hasta su ubicación, lo que da un mal augurio. La canción que cantan, Hashi Zoroe, describe el ritual de alimentar a un niño al que ya le han salido los dientes. Se dice que crezca sano y que nunca pase hambre, pero también menciona la adoración a dos semillas, las mulberries. Unas que dan rienda suelta a dos grandes árboles que por generaciones se han protegido, y que contienen el alma de dos seres muy poderosos. Uno se ubica en la mansión Fujiwara, y el otro en el templo donde viven las hermanas. Y se dice por las calles que de ellos nacen y crecen gusanos de seda que otorgan nueva vida, un renacer. Los gemelos expresan que todos, todos están muertos, todos sucumbieron ante una estrella enfermedad que los debilitan por completo, y los vuelve hostiles. El señor de la casa, el señor Fujiwara, ya falleció. Su esposa, Lady Fujiwara, también. La única sobreviviente cuerda de este lugar es la hija, pues, de los Fujiwara. Su nombre es Ayako. Muchos de los portones que encontremos azotarán con fuerza, como si alguien quisiera escapar. Y no importa cuán aterrador sea esto, debemos evitar correr, porque si hacemos mucho ruido, los Gakis se hacen presentes, y nadie quiere encontrarse con un Gaki. Mientras Utsuki se abre camino, y trata de encontrar a su hermana, así como a Ayako, la única sobreviviente del caos, otro grupo anda investigando los rincones de este temible lugar, los aprendices de Doman, donde tenemos a la poderosísima Sakuya, junto a su hermano Dorio, y otro aprendiz de nombre Dochin. Quienes, pues, tienen algunas habilidades de exorcismo, no tan avanzadas obviamente, pero ahí van. Van intentando curar el lugar, y están en busca, pues, de Doman, de su maestro. Es así que debes saber, que la narrativa se divide en tres perspectivas, que son tres capítulos diferentes. Jin, Yang y Kuon. El capítulo Jin, es la perspectiva de Utsuki. El Yang, la perspectiva del aprendiz de los exorcismos, Sakuya. Y el último capítulo, el Kuon, cuenta la historia de un personaje, que por ahora, no voy a revelar. Así que vamos explicando los dos primeros, el Jin y el Yang, y como estos, se van entretejiendo, para contar esta historia. Y hablando de entretejer, debes saber que durante toda la travesía, serán presentes grandes, pero muchas cantidades, de telas tejidas por gusanos, en las paredes, en las puertas, en tu rostro, y sobre todo, en capullos gigantes, que contienen criaturas detestables. Porque los Gakis, son la punta del iceberg, de lo aberrante que te vas a topar aquí. Utsuki, se encuentra con su padre, quien está poniendo un cuerpo, en un cofre, y pese a que a ella, le parece de lo más anormal, confía en su padre. Seguro es algo de exorcistas, no pasa nada. Este le pregunta, dónde está Corea, a lo que Utsuki responde, que cuando comenzó a sonar aquel canto, ella entró en una especie de trance, y se fue, no ha podido encontrarla. Y mira nada más esa expresión del papá. Sí, ya sé que son gráficos de Playstation 2, pero sí se nota algo raro, como si la sintiera con los labios. Pero bueno, él le da un paño sagrado para encontrar a su hermana, y en breve te cuento, para qué sirve. De momento, aunque haya encontrado a su papá, no abandonan la mansión, pues él dice, encuéntrala primero, y luego vemos qué hacemos, yo estoy chambeando. En el camino, más criaturas aberrantes serán presentes, causando un pánico terrible. No te darán ganas de ni siquiera cruzar un pasillo. Es que mira nada más esa vibra. Utsuki logra cruzar el templo de la casa, y presencia al sacerdote del lugar, totalmente desahuciado y moribundo. Él está tarareando una canción, una que pareciera anunciar su presunta muerte. Después de eso, sus tarareos se ven reemplazados por el Hashi Zoroe. ¡Hashi Zoroe! Utsuki se sigue abriendo camino por un lugar bastante retorcido y... De repente, es aturdida por malas vibras, y una figura femenina se acerca lentamente hacia ella y la mete a un cofre. Utsuki despierta aturdida, pero sigue su camino y se vuelve a encontrar a su padre. Pero esta vez, este está viendo un capullo gigantesco. Es como una masa humana bastante desagradable. Este le pide a Utsuki que se meta a un nuevo cofre, ya que se lo debe a su hermana Corea por lo que le hizo. Y más adelante, te cuento ese drama familiar. De momento, Utsuki, con la culpa encima de lo que pasó hace tiempo, hace caso un par de ocasiones más, y se siente cada vez más extraña y fuera de sí. En un momento, se topa con múltiples barcos de papel en un lago de sangre. Nuestros puntos de guardado estancados. Acá se expresa que el agua tiene un olor dulce, uno que le da dolor de cabeza y la adormece. Una alegoría al punto en el que ella se encuentra en este momento, confundida, perdida y sin rumbo, pues... Alguien más está ocupando su mente y cuerpo después de esos rituales a los que fue obligada a hacer. Y ya sabrás por dónde va el asunto en breve. Pero oye, eso de los barcos es fascinante. Al final, Utsuki se ve consumida por la enfermedad que acecha aquí. Lo que quiere decir que está relacionada con los gusanos de seda y esos rituales con los cofres. Entonces, Sakuya la encuentra y Utsuki la intenta atacar. Por otro lado, en la línea de Sakuya, ella va encontrando pistas de que posiblemente los dueños de la mansión están vivos. Bueno, eso ya lo veremos. Y se entera de que en algún momento del caos, se mandó la instrucción de encerrar a todos los enfermos y recluir a los que no. Luego se encuentra frente a frente con la hija, con Ayako, pero esta escapa a otro escondite sin siquiera interactuar con alguien. Cosa que le indicó su mamá cuando el infortunio recién comenzaba y así pudiera mantenerse a salvo. También se encuentra con Utsuki, quien está siendo brutalmente atacada por un Gaki y le salva la vida. Acá hay dos versiones de este ataque, dependiendo de con quién estemos jugando. Cosa que complica bastante la historia, porque se supone que ambas deberían de vivir lo mismo, pero no es así. Pero calma, que esto tiene una explicación, pero la detallamos más adelante. De momento, sigamos la línea de Sakuya y luego abordo eso, ¿vale? Ambas comparten conocimientos y objetos de gran utilidad para continuar sus caminos por separado, pero algo importante a destacar es que Utsuki le muestra el pañuelo ensangrentado. Este es una tela sagrada capaz de abrir puertas con el sello de seda. Existen 8 en total, con los nombres de los 8 planetas existentes y estos, pues abren el sello correspondiente dependiendo de qué planeta sea, por ejemplo. Si el sello es Neptuno, pues lo abres con el pañuelo sagrado de Neptuno. Total, que vamos aquí, vamos allá, nos defendemos de bestias indescriptibles, encontramos nuevos objetos sagrados, hasta que nos topamos con un dato muy interesante. Resulta y resalta que Lady Fujiwara le dijo a su hija Ayako que solo haga caso si escucha el tintineo de una pequeña campana muy específica. Así sabrá que quien la toque y la está llamando es de confianza. Y Sakuya, pues, va a buscar este objeto para poder salvar a la hija de los Fujiwara, pero justo cuando la tiene frente a sus ojos, el señor de la casa, el señor Fujiwara, se hace presente antes de lo esperado y no de la forma en que ella quisiera, pues está totalmente trastornado y camina en cuatro patas. Así que hay que ponerse pilas con las cartas hechizadas y demás objetos que hemos conseguido para poder vencerlo. Aunque eso sí, no parece que haya quedado muy muerto aquí, digamos, pues de su cuello sale el rostro de nada más y nada menos que... ¡Curea! Carajo, ¿qué está pasando aquí? La verdad es que esa mujer ya no da muy buena espina. Uno creo que nunca la dio. Al conseguir la campana, logramos rescatar a Ayako y aunque le preguntemos qué está sucediendo por aquí, ella no sabe realmente. Solo sabe que cada que cae la noche, ese maldito canto resuena en cada rincón, mientras el hambre obsesiva se hace presente. Un ciclo infernal que quiere sacarse de la cabeza, pero... En ese momento, el canto se hace presente y ella comienza a colapsar del terror que siente, pues cada que lo escucha, la sensación de una muerte prematura no la deja tranquila. Los gemelos aparecen de la nada con un rostro inquietante y Curea también entra en escena, quien a arrastradas poco gentiles se lleva a Ayako y posteriormente la mata. Acá, en ambas perspectivas, se dan cuenta de que algo anda mal con Curea. Se ha vuelto una bestia temible que tiene la misma enfermedad que los inquilinos de la mansión ahora fallecidos, y está llena de rencores. Sakuya se abre camino para seguir investigando qué está pasando y se encuentra con una puerta bastante mística. Los gemelos se hacen presentes y abren la puerta. Esto pareciera de buena fe, pero no creo que estos dos sean de fiar evidentemente. Esta es la entrada al sótano de la casa, un gigantesco y subterráneo escenario donde susurros ensordecedores no te dejarán ni escuchar tus propios pensamientos, y además, múltiples cuerpos, huelgan por todas partes. Es así que Sakuya es recibida por la mismísima mujer de la casa, Lady Fujiwara, solo que su cabeza comienza a desprenderse de su cuerpo, dejando salir un enorme cien pies, hambriento de carne humana. Qué desafortunado destino el de esta familia, pues se dice que cuando esta mujer ya era bestia, se comió a su propio hijo, uno del que por alguna razón nunca se habla, pero bueno, veremos qué es lo que los convierte en esto y por qué. De momento, no cambies de canal, porque la poderosísima Sakuya logra vencer a la bestia, aunque uno de sus acompañantes fue asesinado por esta, y ahora está dentro del cofre. Actividad, pues, que hemos visto constantemente a lo largo del juego. Más tarde, ya logra reencontrarse con Utsuki, pero no está sola, ya está con su hermana Kurea y hasta ahí aparentemente todo bien, pero recordemos que Sakuya ya ha presenciado que Kurea se pone hostil y de una manera bastante aterradora, pero apese a eso, no se atreve a decir algo, se lo guarda y mira que esa decisión puede costarle caro. También está su hermano, Dorio, y los cuatro suben a investigar a una colina, donde se encuentra un templo conocido por Utsuki y Kurea, pues es donde crecieron, es su casa. Ahí, son duramente atacados por criaturas extrañas y más poderosas, y mientras esto se resuelve, Kurea aprovecha el caos y desmaya a Dorio, mientras que toma a su hermana Utsuki de los hombros, y la tira al vacío sin arrepentimiento alguno, pero esta decisión repleta de rencor, tiene un porqué. Así que ahora sí, déjame te cuento el drama familiar, así que vámonos con un flashback. Resulta y resalta, que hace un tiempo, en la misma colina, las hermanas estaban jugando con una escalera, cuando de repente, Kurea casi se cae al vacío. Afortunadamente, logró agarrarse de la escalera, pero Utsuki, quien sostenía dicha escalera, fue víctima de presenciar a los gemelos desgraciados, hecho que le impactó tanto, que su reacción instintiva, fue soltar la escalera, causando la muerte de Kurea. Tiempo después, se hizo un ritual en un cofre, de esos que hemos estado viendo, y junto a los gusanos de seda, y otras cosillas, ella pudo volver a la vida. Ahora está enferma y trastornada, porque es lo que causa el ritual, lo que nos deja saber, que la familia Fujiwara y los demás allegados, fueron víctimas de este ritual, llamado Kuon. Y falta poco para que sepas cómo se hace, y para qué se hace, además de regresar a los muertitos. Y ya sé que ando bien misterioso, con eso de los cofres y el ritual Kuon, pero quiero que lo sepas en el momento clave de la trama, ¿vale? Total, que Kurea, como no vio a los gemelos, piensa que genuinamente, su hermana quiso matarla, y por eso cobró su venganza. Se dice, que el cuerpo con el que entres al cofre, te transmitirá esa energía negativa del inicio. Tremendo. Sakuya, después de presenciar terrible momento, se sigue abriendo camino, y lastimosamente, se entera de que su hermano Dorio, fue arrastrado a un cofre, y como el ritual no se completó como debía, salió una amalgama extraña y retorcida, de él mezclado con Kurea, y pues, hay que enfrentarla. Después de eso, nos enteramos de que, en efecto, aquellas semillas, y los árboles de los que se hablan, contienen almas de seres bastante poderosos, seres espirituales y demonios, y los gemelos son manifestaciones de ello. Entonces, Sakuya quema uno de ellos, y decide investigar, de una vez por todas, quién carajo está detrás de todo esto, aunque creo que es bastante obvio. Al adentrarse en lo más profundo del ático, se encuentra solo con uno de los gemelos, y su compañero, está totalmente calcinado, por lo que, estos seres, con más de 100 años de edad, siempre fueron los gemelos, o sea, sus almas están conectadas con los árboles, y con las mulberries, y ella al quemar el árbol, pues, quemó a uno de ellos. El gemelo que queda vivo, le promete venganza a Sakuya, y unos pasos más adelante, ella, se encuentra con su maestro, con Doman, y este le confiesa, así, sin ningún problema, que solamente los atrajo hasta aquí, para que fueran parte del ritual final, lo que está orquestando este señor. Pues todo esto empezó con curiosidad, así de mira, están creciendo unos gusanos de mi árbol, que interesante. Luego, cuando Kurea murió, hizo todo por resucitarla, y al final, se volvió loco, y simplemente quiso inmortalidad, y para ello, necesita muchos cuerpos. Él se va, y más temprano que tarde, Kurea vuelve a aparecer para intentar aniquilarnos, y no importa con cuántos hechizos la ataquemos, ella, ya es muy poderosa, y no puede morir, así que solo queda escapar. En unos cuantos pasos más, presenciamos que Utsuki, ya está en medio del ritual para revivir, y se está volviendo hostil, pero pese a ello, Sakuya, le promete que la va a salvar. Cambiamos de control, y ahora, controlamos a una Utsuki revivida, que contiene el alma de ambas hermanas, de ella y de Kurea, porque están funcionadas. Posiblemente por esto, la perspectiva, o línea de tiempo de Utsuki, es la menos precisa, pues como está fusionada, su mente está compartida. De repente, Utsuki se avienta del mismo precipicio de las otras dos muertes, pues sigue cargando con la culpa, pero esta vez, no muere, pues el ritual final está por consolidarse, y ese cuerpo en el que están, ya es lo bastante poderoso, casi inmortal, como para hacerse daño. Al despertar de tremenda caída, se topan con su padre, quien les revela todo acerca del ritual Kuon, que aunque les hizo creer que es un ritual para revivir a los muertos, realmente va más allá. Para empezar, quiero resaltar que Kuon significa eternidad en japonés, y como sabemos, este señor quiere poder, quiere inmortalidad. El ritual funciona de la siguiente manera, se necesita un cofre de mimbre, donde el muerto será depositado junto a los gusanos sagrados, gusanos que crecen de los árboles de Mulberry. Luego, se repetirá el mismo proceso, pero ocho veces más, solo que esta vez, con seres más grandes y con mayor conciencia, como gatos, cuervos, entre otras cosas. Así, hasta culminar con un humano, pero no cualquier humano, sino un ser muy cercano para la persona, y así, poder traer de vuelta, de manera efectiva, a la persona en cuestión. Sin importar que la otra persona que se usó, termine trastornada. Pues cada que se repite el ritual ahí envuelto en un capullo, absorbes los rencores y malas energías del otro. Esto debe hacerse nueve veces, porque si solamente se hace una o dos, la persona que se intenta revivir, pues podría morir en el acto. Entonces, la novena consolidación, ya resulta en un renacer. Por ejemplo, la primera vez que Kurea volvió a la vida, fue con el cuerpo del señor Fujiwara, y mira nada más cómo terminó. Por otro lado, si uno de los nueve cofres falla, digamos, que no se tiene el cuerpo correcto, se presentan inconsistencias, como vimos con Dorio. Y eso fue lo que le pasó a Lady Fujiwara. Pues después de su muerte, alguien, no se sabe quién, la metió a un cofre, y ella, evidentemente, no sabía del ritual. No dijo, ah, seguramente debo meterme nueve veces a otros cofres. Pues por supuesto que no. Entonces, como el cofre en el que despertó estaba acompañada de un cien pies, ella se fusionó con este. Total, que todo este renacer, no te convierte en un humano nuevo como tal. Sino que, cuando llegas al noveno cofre, te convierte en hijo de los árboles del demonio. En un fruto de ellos. Un ser más poderoso, sí, pero repleto de malas energías. Y Doman quiere convertirse en uno de ellos, para ser inmortal. ¿Pero adivina qué? ¿No crees que quiere convertirse en un ser inmortal, pues, para dominar al mundo, o para tener todo el poder del mundo? No, 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 no. Resulta que solamente quiere esto, para presumirle a alguien que él es el mejor exorcista. Esme tú el favor. Todo por ego. Como siempre. Y ya te contaré a quién quiere mostrarle que es el mejor. Volviendo al momento, el ritual final se está cocinando. Solamente falta un cuerpo más. Utsuki camina en medio de ríos de sangre, por el evento que está por acontecer. Y su mente ya está muy contaminada, por lo que se encuentra a Sakuya y la toma del cuello. Posteriormente, la pantalla se pone en negro. Y con este suspenso, puedo decirte que hemos llegado al tramo final. Así, damos rienda suelta al capítulo final, con el personaje del que no te había revelado su nombre. Ella es Avin Noseimei, una mujer fuerte, de mente fría, y que analiza muy bien las situaciones para no errar. Ella es una maestra exorcista de muy alto rango, y sabe que todo este lío rancio viene de Doman, así que no dudará en enfrentarse a él. Cabe resaltar que es tan veterana en lo que hace, que se abre camino con espíritus que están a su disposición, así que el poder se siente carajo. Podemos sentirnos como un digno oponente contra Doman. Pero no solo eso, sino que Avin Noseimei es una leyenda real, una leyendota de los relatos japoneses. Solamente que ella, pues, es hombre. Ella se abre camino con sus habilidades, y se topa con una ensangrentada y moribunda Sakuya, quien le hace saber que todos están siendo recipientes para el ritual, y le ruega que haga algo al respecto. Seimei también se encuentra con una Utsuki con conflictos internos, una que lucha por no ser hostil, y reprimir ese deseo de consumir carne humana, y por ello, quemó todos los cuerpos que colgaban del sótano, y así no sucumbir ante la tentación. Además menciona, que no tiene intenciones de fusionarse con nadie más, simplemente va a esperar su muerte. Pero veremos cuánto dura esa decisión, porque con una mente contaminada, puedes cambiar de opinión en cualquier momento. Seimei le hace saber a Utsuki, que está recolectando unos picos especiales, para insertar en el segundo árbol, y que así, la pesadilla pueda sucumbir. Y añade que aunque sea duro, no dudarán matar a su padre, en medio de la misión, pues oye, te sacrificó siendo su propia hija. Seimei reúne los picos, pero... Doman se postra frente a ella, dos exorcistas de altísimo nivel, cruzando miradas, y con múltiples almas humanas en juego. Doman le hace saber que solo necesita su carne y sangre, para que esto pueda culminar, como dije, solo falta un cuerpo. Pero Seimei, nunca se rinde. La batalla es intensa, es dramática, hay poderosos hechizos, sangre, espíritus del más allá, hasta que Doman, es vencido. Pero Utsuki fue dominada por su mente, y aparece en escena. Ella sin voluntad, se lleva el cuerpo muerto de su padre, y Seimei va tras ella, mientras a Kuya, le implora que no lo haga. Y esto, es adornado por la melodía que ya todos conocemos de la perfección, maldita sea. Ella se mete al cofre junto a su padre, olvidando por completo su promesa, de no hacer otro ritual. Y el gemelo restante, se ríe con locura. Seimei se frustra por llegar tarde, mientras que el gemelo menciona, que un nuevo árbol crecerá, y un nuevo niño nacerá. Pero el gemelo olvidó un detalle, ella ya tenía los picos suficientes, así que los entierra en el árbol, y este segundo gemelo, muere. Ella está por enterrar una guadaña al cofre, para matar pues, lo que sea que se está gestando allá adentro. Pero Sakuya la convence de no hacerlo, para no matar a la inocente Utsuki. Entonces Seimei se retira, y le obsequia los picos que consiguió, para dejarla en sus manos, pues la decisión, ya que si ella insiste en dejarla vivir, sin saber si lo que va a salir de ahí, y será hostil o no, pues va a ser su problema. Afortunadamente, la vida le entrega una segunda oportunidad a Utsuki, pero también a Kurea, pues recordemos que sus almas, se unieron en un mismo cuerpo. Ella renació con unos cuantos años menos, es una mini Utsuki, y la luz cubre la mansión y los templos. Las hermanas se regocijan de lo que están presenciando, porque durante su infancia, fueron recluidas en su hogar, y no conocían el exterior, no conocían nada de afuera. Con razón, estaban repálidas mis niñas, pero bueno, fue en el amanecer de un nuevo día, y se van junto a Sakuya, la mujer que les permitió volver a vivir, pero alto ahí. Porque no podemos pasar por alto, que esta pequeña Utsuki, tiene en sus manos, una planta de mulberry, y el propósito de los espíritus diagonal demonios, es expandir las semillas. Y bien lo dijo el gemelo, van a ser otro de nosotros, por lo que, lo más seguro es que esta Utsuki, simplemente sea una fachada, y no es más que una vil criatura, como los gemelos. Pues recordemos, que Doman, quería que su cuerpo fuera usado como recipiente, y ascender como una de estas criaturas. Él no lo logró, pero, lastimosamente, sus hijas sí. De esta manera, lamento decirte, que el final verdadero, el cual todos llaman como final optimista, es realmente deprimente. Pero mira, veamos el vaso medio lleno, pues eso daría pie a una secuela, y con el legado actual, de From Software, sin duda, podría cocinarse. Aunque para los fans más veteranos, seguro, dirán que es imposible que sea una criatura hostil, debido a que Zaymei selló el árbol, pero, entonces, ¿por qué le dio los picos? Recordemos, que se los da, por si las cosas no salen bien. Y aquí podría estar toda la noche, con otros cabos sueltos. Pues también el juego intenta describir, que esa confusión mental, y esos escenarios raros, que tiene Utsuki, son espejismos, y sueños, que el sujeto tiene, cuando está dentro de un cofre. Entonces, todo podría ser una amalgama de cosas, que sí suceden, y que no suceden, porque algunas son reales, y algunas son dentro del cofre, dentro de sus mentes, es todo un caos. Pues Kuhon, es considerado, uno de los juegos, con una de las historias, más interesantes, pero a su vez, de las más crípticas, y con agujeros. Literalmente, es un lore, que puede cambiar de dirección, constantemente, y dependiendo, de la perspectiva, de cada uno. Y eso, es lo que lo hace fascinante. Fascinante, más no valer, 42 mil pesos mexicanos, la verdad. Y ya se nos acabó el tiempo. Gracias por llegar hasta aquí, no olvides visitar el resto de mundos, que tengo para ti. Y yo soy Alex, y nos vemos en la próxima, muy, 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 buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!